Bienvenidos a la sesión de hoy. Mi nombre es Roxana Solís, trabajo en la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente y soy responsable coordinadora del área de instrumentos de gestión. El tema que vamos a tratar hoy día es instrumentos para la gestión de la diversidad biológica e inició mi presentación con tres logos principales que enmarcan el marco internacional y nacional de la diversidad biológica. El primero de la izquierda es el mecanismo de intercambio para la información de la biodiversidad, el de en medio es del convenio de diversidad propiamente y el de la derecha es de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Los puntos que vamos a tratar están un poco entender el marco nacional e internacional, luego cuál es la importancia, por qué debemos generar instrumentos para la gestión de la biodiversidad, luego los mecanismos que nos permiten a nosotros implementar esa gestión o esos instrumentos y luego un poco ver cómo es que estamos avanzando en la implementación de la estrategia y propiamente luego los links con las estrategias regionales. Una de las cosas importantes que debemos entender bien claro y yo creo que ya se ha trocado en otras sesiones, el marco conceptual de lo que es diversidad biológica. La biodiversidad biológica tiene tres componentes, la parte de las especies, la parte de los genes y la parte de los ecosistemas. Es importante que nosotros entendamos que no solamente podemos ver a la diversidad biológica de manera separada, sino de entender que hay procesos e interrelaciones y funciones que se dan muy importantes que permiten la estabilidad del ecosistema. Eso yo creo que van a tocar ya un módulo o deben haberlo tocado ya con más detalle y quiero pasar al siguiente paso. Una de las cosas que tenemos que también tener en el marco de visión de trabajo para la gestión de la biodiversidad que implica el desarrollo sustentable, desarrollo sostenible de la diversidad biológica, porque en realidad el enfoque que tenemos ahora para la gestión es un enfoque de conservación productiva, de gobernanza participativa y son enfoques que debemos nosotros ir familiarizándonos para trabajar la gestión de la diversidad biológica. Entonces, como ustedes ven en esta gráfica, hay un enunciado que dice cordón de tres dobleces muy difícil de romper. Y tenemos aquí tres líneas muy importantes. El tema de los sectores que debemos involucrar a los sectores gubernamentales, a la sociedad civil, al ambiente, a la economía. Tenemos que también considerar el tema, cuánto resistente es la resiliencia, la resiliencia de los propios ecosistemas, la participación, la equidad. Eso da un tema de desarrollo sustentable. Y el último punto es las escalas a nivel global, regional, nacional, mundial, las escalas. Esto es importante para empezar a gestionar la diversidad biológica. Todo es una mirada amplia de la gestión. Otro punto más que es importante conocer y que siempre llamo la atención cuando trabajo en las exposiciones es apelar a la sensibilidad de los gestores, porque no queremos solamente incrementar un conocimiento en ustedes de qué implica la gestión de la biodiversidad y cuáles son las reglas. No, lo que queremos es cambiar un poco las miradas de cómo abordamos los temas. Tenemos temas bastante sensibles de equidad. Un desarrollo sustentable que no es en las regiones y en los gobiernos locales se da, no es equitativo. Entonces, eso es un tema bastante sensible que hay que tomar en cuenta. La equidad en la gestión de la diversidad biológica. Porque hablamos de conservación productiva. Hablamos también que los ecosistemas tienen un límite. Hablamos que la tala, la deforestación realmente es alarmante, porque los procesos ecológicos se rompen y tenemos una degradación que es imposible a veces de recuperarla y ya tenemos casos en nuestro país. Y el otro es el tema de que todos los seres humanos tenemos un punto de, o sea, a lo largo de nuestra vida, un punto de quiebre. Todos estamos en puntos de decisiones entre lo bueno y lo malo. Entonces, a veces estas cosas no las tenemos en claro cuando gestionamos. Y considero que tenemos que tener estos principios. Otra de las cosas importantes es que todos somos partes de un gran rompecabeza. Todos somos una pieza clave. No podemos mirar la gestión de la biodiversidad, como les digo, solamente bajo un enfoque sectorial o un enfoque temático solamente, sino que ya ahora la gestión a nivel internacional ya implica mayores ángulos de mirada al tema. Y uno de los temas principales es que para poder lograr y visualizar, todos ejercemos un papel en esta construcción para ejercer y para aplicar la gestión de la biodiversidad. En todas las pre-inestaciones intento apelar en este cuadro, después de las láminas anteriores, en este cuadro de cuáles son esos factores directos, indirectos y hasta psíquicos de la diversidad biológica. Y los cuadros lo han ejemplizado, ha sido un ejemplo bastante claro, visual, pero acá más o menos enfocando qué incide sobre la pérdida de la diversidad biológica. Todos conocemos que hay acciones que sí atentan directamente con la diversidad biológica, que es la sobreportación, el cambio climático, la gestión deficiente, pero hay acciones indirectas, que también las fallas de mercado, el crecimiento demográfico, la pobreza y la desigualdad, pero hay unos a los que yo siempre apelo, por eso presento las láminas anteriores, que es los indirectos psíquicos, que les dicen, esta es una lámina de un arquitecta que en su maestría apeló a una reflexión cuando empezó a trabajar su diseño ambiental para arquitectura. Entonces hay un tema de factores psíquicos que inciden y que es importante atenderlos, que está la cultura y la educación. El convenio de diversidad biológica en el 2010, cuando reportó su plan estratégico en el 2010, comprobó que había dos artículos que no fueron, o sea, que no se incidió el artículo 13, que es educación, y el artículo 17, que es información. A nivel internacional hubo una deficiencia. Entonces imagínense ahora que ya estamos en un plan estratégico al 2020, cómo es que tenemos que incidir en una equidad de educación y cultura. La pérdida de valores incide también, si no hay educación, no hay cultura, no hay pérdida de valores. El nivel de conciencia ambiental, son factores indirectos, que no son visibles. Uno puede ver a una persona muy respetable de imagen, pero los valores, los principios, las actitudes, la forma de trabajar a veces, yo siempre digo, los temas no son los problemas, son los mismos los seres humanos. Entonces hay que tener toda esta introducción para ahora mirar qué es lo que implica, cuáles son esos instrumentos de gestión de la biodiversidad que tenemos que considerar globalmente, todas esas piezas que debemos considerar en la gestión. Tenemos que tener un marco adecuado legal para la gestión de la biodiversidad, donde se reflejan las prioridades a ser atendidas con las competencias y las responsabilidades que se tienen que dar. Tenemos que tener un tema de educación muy fuerte y comunicación. Los temas de diversidad biológica a veces son vistos muy limitados, con un solo, para los enfoques de los conservacionistas per se, nada más. Y la biodiversidad no se puede ver así porque es el capital natural, es la oportunidad de desarrollo que tenemos cuando vemos a nuestra biodiversidad y cuando la conocemos. El tema de la ciencia y la tecnología. Realmente este tema de ciencia y tecnología está muy desarrollado a nivel internacional. Y nosotros debemos apelar que la gestión de la biodiversidad tiene que tener estos componentes de transferencia tecnológica, de paquetes de transferencia tecnológica, de la organización de la información, del financiamiento respectivo, siempre que vamos a las regiones y me van a corroborar ustedes. Siempre decimos, hacemos un fuerte esfuerzo en la generación de los instrumentos y no tenemos plata para el financiamiento, para poder cubrir esas líneas, esas acciones. Hay que pensar en todo esto cuando vamos a gestionar la diversidad biológica. Otro punto importante también es tener un hilo conductor cuando uno va a gestionar la diversidad biológica. Si tú vas a gestionar de tu región, vas a generar tus instrumentos para la biodiversidad, tú tienes que entender tu marco internacional, o sea, cuáles son esos compromisos que el país tuvo y que firmó y que tiene rango de ley. Tienes que tener en cuenta tus políticas nacionales, hay la ley general del ambiente, hay la política nacional de gestión ambiental, hay la ley de conservación y aprovechamiento y ahí creo que tenemos muchísimas normas a las cuales, para tener ese enfoque preciso y respaldo de lo que tenemos que evidenciar en nuestro instrumento. Entonces, si ustedes ven ahí, ven un marco internacional, ven un marco nacional donde están las estrategias nacionales según nuestra ley de descentralización, ustedes saben que existe un articulado y un inciso que les da a los gobiernos regionales la responsabilidad de conducir, liderar, articular, la elaboración y la conducción y la implementación de las estrategias regionales y eso es muy importante que debemos considerar en nuestra gestión. Y después, lógicamente, en sintonía o en concordancia con el instrumento nacional que es la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Entonces, vamos a entrar un poco a detalle, ¿qué es el marco internacional? El marco internacional es importante que lo conozcamos porque el Perú en el año 93 ratificó el Convenio de Diversidad Biológica. Este convenio fue el convenio madre que le dicen las convenciones de Río, la de Convención de Cambio Climático, la de Certificación y el Convenio de Diversidad Biológica. Este convenio, al ratificarlo Perú según nuestra Constitución, tiene rango de ley. Es vinculante. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando hemos firmado un tratado, tenemos una responsabilidad de reportar como país. Entonces, las acciones locales contribuyen a la nacional y nosotros como país reportamos a los compromisos internacionales. Esto es muy importante. Este convenio tiene protocolos adicionales porque ustedes saben que el tema de diversidad biológica, que ustedes van a ver más adelante, es bastante amplio. Estos protocolos que se dieron fueron por temas bastante sensibles, como el protocolo de Nagoya que acaba de ser firmado sobre acceso y distribución de beneficios, que es un tema bastante álgido y sensible a nivel internacional. Porque, ¿cuántos países han estudiado la biodiversidad del Perú? ¿Cuántos museos han ido a sus regiones a investigar la biodiversidad? Díganme, ¿cuántas agencias de cooperación internacional han intervenido en eso? Realmente, esto es un tema que debemos entender la lógica que se da desde la parte internacional a lo nacional. Entonces, el convenio de diversidad biológica, cuando reconoce lo que tiene en su biodiversidad, puede negociar mejor estos tratados de distribución equitativa de los beneficios. El protocolo de Kuala Lumpur de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una moratoria de 10 años, en la cual estamos ya casi van a pasar 5 años, pero este protocolo se dio y se tuvo que el país determinar cómo va a manejar el tema de organismos vivos bonificados, OGMs, OBMs, cómo lo va a manejar, cómo se está manejando en las regiones este tema. Otro es el tema del protocolo Kuala Lumpur, que es un protocolo también sobre responsabilidad y compensación. También los países que son los países llamados, desarrollados, a veces es difícil, responsabilidad y compensación. Es un tema sumamente sensible. Todo este marco es parte de lo que nosotros tratamos de traducir a lo nacional, pero priorizando nuestras acciones nacionales. O sea, cuáles son esos temas de biodiversidad nacional prioritarios y en concordancia con lo internacional. Otro punto importante del Convenio de Diversidad Biológica es que tiene tres objetivos principales. La conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de esa diversidad biológica y el acceso de los recursos y la distribución justa y equitativa del acceso a los recursos genéticos. Entonces, estos tres objetivos se enmarca el Convenio de Diversidad Biológica. Y en realidad, estos tres objetivos que son prácticamente muy sencillos, conservación, uso y distribución equitativa del recurso genético. Miren cómo hacen el énfasis del convenio. Estos tres objetivos tienen una serie de temas que ustedes van a ver más adelante. Esto es un poco para que ustedes vean también cómo se organiza el Convenio de Diversidad Biológica. Hay una conferencia de las partes que es el órgano político, donde ahí tenemos todos los países van con las prioridades nacionales a posicionarlas ahí, a defenderlas, a coordinar a nivel de los países limítrofes, por ejemplo, cómo concordamos las posiciones con Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. ¿Cómo hacemos con Bolivia? ¿Cómo hacemos? Hay una secretaría técnica, como cualquier secretaría es la que convoca toda la parte administrativa. Hay un mecanismo financiero que es el GEF, a donde cada país recibe un fondo GEF para biodiversidad, donde podemos generar proyectos que sí son, es verdad que son bastante largos, la formulación y la aprobación, pero es una ventana, es una ventana que podemos apelar como país. Y no solo el Ministerio de la Mente como punto focal, es todo el país puede presentar propuestas al proyecto GEF. Otra parte de la estructura organizativa está el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, es un poco largo, pero es el órgano científico. Ahí, si nosotros por ejemplo tenemos un tema biológico, científico, difícil de responder, por ejemplo, biología sintética fue llevado al órgano científico, a este órgano SAFTA, que le dicen, que se llama, perdón, y que este órgano científico tuvo un tema en la mesa, biología sintética. ¿Nosotros qué hacemos en el país con el tema de biología sintética? Ya tenemos bastante con OBMs, pero ahí es, ese es el órgano científico donde los temas se presentan y cuando se revisan con todos los países salen las recomendaciones. Esas recomendaciones son las que pasan al órgano político, que es la conferencia de las partes. Y bueno, también hay, en la estructura organizativa del convenio, hay temas muy puntuales como el 8J, que es conocimientos tradicionales, hay el acceso a recursos genéticos, hay temas que, el plan estratégico también, son temas puntuales que por la necesidad se forman grupos a nivel mundial o a nivel global o a nivel regional, ¿no? Esto es un poco para que vean más o menos la estructura, hay organizaciones internacionales que participan como oyentes, ¿no? Ustedes van, hay N agencias de cooperación que están ahí, UICN, la Extinción Cero, pero un montón de agencias que participan con volvedores, ¿no? Miran todo el proceso de negociación, ¿no? Hay las partes mismas, ¿no? Las partes mismas, y hay países también que no han firmado el convenio, pero participan en toda esta estructura, ¿no? Se da una reunión, como les comenté, la recomendación viene del órgano científico, pueden venir las recomendaciones de los órganos técnicos, como el convenio tradicional o el de acceso a recursos genéticos, o el de Nagoya, vienen y todo se negocia en la reunión de la conferencia de las partes. Como les comenté, el órgano político ahí es en la conferencia de las partes, y ahí llegan las recomendaciones por el SAFTA. Algo que es importante resaltar dentro de las cosas nuevas que el convenio está haciendo es que, aparte del órgano científico, ha creado un órgano subsidiario también para la aplicación. Y eso es lo que este órgano está definiéndose, cuál es esa competencia que va a tener para ayudar a la implementación, porque lo que está incidiendo el convenio de diversidad biológica no es avances, es implementación y al 2020, que es el compromiso que todos los países hemos hecho y van a ver más adelante, tenemos que llegar a resultados, ¿no? Entonces, toda la estructura organizativa del convenio tiene una funcionalidad desde la generación de los temas hasta la negociación de los temas, ¿no? Una parte importante también que tenemos que entender es que el convenio tiene siete programas de trabajo. Prácticamente lo han definido, así los países, los grandes biomas, ¿no? Son siete, está el forestal, está el de aguas continentales, está bosques, está montañas, está islas, está agrobiodiversidad, está marino. Entonces, son siete programas de trabajo que cada uno de ellos, imagínense, son aprobados cada programa de trabajo. ¿Cómo estamos avanzando? sería la pregunta en cada uno de estos programas de trabajo, ¿no? Y es competencia de Minan implementar los programas de trabajo, no, es del país, es de cada sector competente, cada sector que tiene la temática. Eso es importante que se entienda dentro del marco de la implementación del convenio. Dentro de ese programa de trabajo que hemos visto siete grandes biomas, siete programas de trabajo, ahora actualmente hay 21 asuntos transversales. Imagínense ahí, como ven la lámina, todos los temas que hay, hay transferencia tecnológica, hay educación, hay incentivos, hay mecanismos indicadores, hay, como ustedes ven dos temas ahí, los nuevos, biodiversidad y ciudades, biodiversidad y desarrollo, hay biodiversidad y género. Entonces, los temas van avanzando, avanzando, y uno de los temas que sí quiero resaltar aquí es el tema de diversidad biológica y cambio climático, porque en la generación del instrumento de la estrategia de biodiversidad tenemos que tener esa visión de integralidad y de enfoque integrado a temáticas que ya se abordan. Aquí hay un tema ya dentro del propio convenio que es la transversalidad y la relación directa que hay diversidad biológica y cambio climático. Entonces, tenemos, y ahorita todo esto, porque es bastante amplio, si ustedes ven es como si el tema del convenio con sus tres objetivos hubiera crecido inmensamente y esto era una demanda para los países. ¿Cómo podíamos nosotros cumplir con tantos temas, con tantos programas de trabajo? El convenio decidió aprobar para cada 10 años un plan estratégico y ahora estamos en el plan estratégico 2020 que fue aprobado en el 2010 en Nagoya, Japón, ¿no? Y es la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, la concordancia, así como las regionales tienen concordancia con lo nacional, la Estrategia Nacional tiene concordancia con este plan estratégico y las famosas metas de Aichi, y los cuales ustedes, espero, los que están escuchando esta presentación ya deben estar familiarizados por las presentaciones que hemos ido haciendo acercándonos a las diferentes regiones. El plan estratégico del convenio de diversidad biológica es el instrumento que engloba las prioridades globales de todos los países, ¿no? Y lógicamente, como son prioridades globales, es bastante amplio. No es cómo mi estrategia va a contribuir, o sea, nosotros somos un país de los más de 200 países que hay en el mundo, ¿no? Más de 200 países que hay en el mundo. Entonces, la implementación del convenio de diversidad biológica, recalco, es responsabilidad de los países firmantes, pero para el país es vinculante y es responsabilidad de todos, de todos, de las universidades. Ellos pueden reportar cuánto están avanzando en el tema de diversidad biológica, en el conocimiento, en el manejo de la información. La conferencia de las partes pidió al secretario ejecutivo y pidió a las partes que apruebe una decisión para implementar este plan estratégico. Hay una aprobación ahí en este plan estratégico en lo cual los países hemos firmado y nos hemos comprometido. En el artículo 6 dice elaborar estrategias y planes de acción sobre diversidad biológica, que puede ser una política, por ejemplo, Colombia hace una política de diversidad biológica. Otros hacen instrumentos integrados. O sea, la prioridad de necesidad la define el país. Nosotros, por la ley de descentralización, tenemos la elaboración de la estrategia regional de diversidad biológica y la estrategia regional de cambio climático. Esas tienen responsabilidad de ley con el inciso 53. Y un tema también importante que sí hay que resaltar es el tema de transversalidad. Porque si no entendemos qué es responsabilidad de todos, no entendemos el término transversalidad de la diversidad biológica. Y la transversalidad de diversidad biológica es cómo los sectores productivos tienen estos enfoques y estos principios o toman en cuenta, en estas directrices, en la propia gestión de los recursos, ya sea del mar, terrestres, de aguas continentales, etc. Y nosotros reportamos como país con los informes nacionales. Nosotros hemos reportado, estamos en el quinto informe nacional. Otros tratados internacionales que también tienen que ser reflejados en instrumentos de gestión de la diversidad biológica, y el convenio también lo recalca, porque dice, el convenio de la diversidad biológica y los convenios relacionados a la diversidad biológica. ¿Qué hace la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica? Se acerca a la convención CITES, a la convención CMS, a la convención RANSAR, a la convención de cambio climático, se acerca a la secretaría, el secretario Braulius de Sousa, que van a ver más adelante su fotografía para que lo conozcan, él se acerca a las convenciones, ¿por qué? Porque trabaja el tema de sinergias entre convenios. ¿Por qué? Porque también hay que optimizar financiamiento, no hay financiamiento, los países están cada vez más reticentes a brindar financiamientos porque no ven resultados. Y hay una decisión que nos condiciona para los próximos guests, que si no cumplimos, no va a haber fondos. Así de simple nos han dicho. Tenemos que demostrar entre la COP 13 y la COP 13, 14, 15, que es la COP de biodiversidad, la COP que estamos apelando, este es un paréntesis, estamos apelando a ser sede para la COP 16, que sería la COP del cambio porque es en el 2020. Entonces, aquí hay un tema de miradas en todos los temas relacionados a diversidad biológica. Una mirada de sinergia, una mirada de integralidad, una mirada de aplicar coherentemente los instrumentos internacionales en los instrumentos nacionales. Otro tema importante también, ¿cuál es el escenario que estamos viviendo como país? Estamos viviendo, el programa de las Naciones Unidas aprobó la década, que son 10 años, o sea, desde el 2010 que se aprueba el plan estratégico nuevamente, porque se dio cuenta que el plan estratégico del 2010, desde el 2001 al 2010, no se lograron las metas. Hubo, la pérdida de la diversidad biológica sigue acelerándose. Entonces, en el 2010 hubo una alarmante llamada de consenso a todos los países para que la aprobación de este plan estratégico, por eso que demoró la aprobación, tuvo una negociación bastante sensible, esta negociación donde se aprobó el plan estratégico 2010, 2011, 2020, realmente como países tenemos nosotros la responsabilidad de implementarlo. Y este plan estratégico de diversidad biológica, cuando se aprueba, inmediatamente el programa de las Naciones Unidas lanza la década de la diversidad biológica. Y todos los países, yo les digo, acá en la Dirección General de Diversidad Biológica, trabajan la Convención CITES, trabajan la Convención Ransal, trabajan la Convención CMS. Y ellos mismos, en sus decisiones, están aprobando el plan estratégico, cómo la Convención CITES contribuye al plan estratégico 2020, cómo la Convención Ransal contribuye. Ya hay un acercamiento de estas temáticas e igual tiene que suceder a nivel nacional. Y todo esto se tiene que traducir en nuestros instrumentos de gestión. En la nacional ya está considerado, en las regionales ya hay algunas que ya han integrado estos temas, las que se están generando de ustedes, gobiernos regionales que están aquí, que tienen la responsabilidad de elaborar sus estrategias, ustedes van a ver esa integralidad de temas, y estamos para apoyar estos procesos. Entonces, un poco voy a tocar el tema del plan estratégico de diversidad biológica, solamente como para que tengan el panorama de qué son esas prioridades mundiales a las cuales los países firmantes de este convenio se han comprometido. Tenemos el plan estratégico y las metas de Aichi. El plan estratégico tiene una visión al 2050, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que esperamos al 2050 tener ya cambios, ¿no? Pero, ¿por qué dice al 2020? Porque al 2020 se va a hacer una evaluación a todos los países sobre... Están trabajando mucho el tema de indicadores para que los países puedan reportar. Hay cinco objetivos en este plan estratégico. Uno, el primero, el objetivo A, que toca el tema de abarca las causas subyacentes de la diversidad biológica. O sea, aquí está todo el tema de conciencia, de sensibilización, de transversalización, de reducción de incentivos. El otro tema que habla de reducir las presiones directas es para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. El otro es el de mejora la situación de la diversidad biológica, ¿no? Incrementando y salvaguardando las especies y la diversidad genética. El otro es aumentar los beneficios. Aquí hay un tema de avanzada dentro del convenio. Por eso que el enfoque de la nueva gestión, del nuevo instrumento es conservación productiva. Porque estamos viendo que la biodiversidad no puede conservarse por conservar. Hay una biodiversidad que puede ser parte de un capital y de un desarrollo sostenible para el país. Y el último es el E, que es todo el tema de conocimiento, manejo de información, capacidades. Otro de los temas que ustedes van a ver es, este plan estratégico, hay 20 metas que contribuyen a este plan estratégico. Las primeras 10 hablan todo el tema de transversalidad, de la biodiversidad. Este tema de la biodiversidad es la incorporación de la biodiversidad en los sectores productivos. Por eso habla de abordar los incentivos que se dan para la biodiversidad, reducir los incentivos perjudiciales, reducir la contaminación, la protección, las especies exóticas invasoras, etc. Hay todo un tema de protección con el tema de las áreas protegidas porque cumplen una función importante. El tema de la extinción de especies. Ahí hay un tema de reducir el tema de extinción a nivel global. El tema de conservar el patrimonio genético, que es otro rubro. Y todo el tema de restauración. Es importante que recalque que en el tema de restauración el convenio tiene una fortaleza muy interesante porque hay muchas agencias a nivel mundial que están dispuestas a apoyar a los países en temas de restauración de ecosistemas. Y hay documentos muy ricos donde te dicen ejemplos de restauración en diferentes ecosistemas. Entonces, y cada una de las agencias tiene diferentes ecosistemas y diferentes biodiversidades sociales de ecosistemas. Entonces, aquí hay que empezar a conocer qué nos brinda el convenio. Porque ya, ¿para qué voy a conocer un convenio internacional? Porque realmente tiene muchos insumos técnicos que nos ayudan a traducirlos a nuestras realidades nacionales. Y el último, bueno, el de ABS, el tema de Nagoya, que es acceso y distribución de beneficios. Y el tema de mejorar, como ustedes saben, el tema del conocimiento, la aplicación, mejorar la aplicación. Hablan todo el tema de conocimiento tradicional, que también es un tema del convenio. Y el de optimizar, mejorar la movilización de recursos. A esto yo llamo transversalidad. Es una gráfica muy sencilla para que entiendan la biodiversidad. Trasciende a los sectores salud, productivo, agrícola, minería, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tema importante que quiero mencionarles y que nos ayuda a la formulación de proyectos. Hay un memorando de entendimiento, perdón, que firmaron todas las agencias de cooperación que les dije. O también algunas convenciones o tratados relacionados a diversidad biológica. Firmaron en el 2011 un memorando de entendimiento. Y ustedes pueden ver ahí las firmas de los que firmaron y las agencias a donde pertenecen. Entonces, ellos se comprometieron en esa reunión a apoyar a los países en desarrollo en cómo contribuíamos nosotros a la implementación del plan estratégico y las 20 metas de Aichi. Entonces, es una manera de cuando formulemos proyectos, poder tocar estas ventanas de oportunidades que se dan en las diferentes agencias y las diferentes temáticas que ellos trabajan en los países. Este memorando de entendimiento nos ayuda mucho para identificar con qué agencias de cooperación o con qué agencias que ven temas de diversidad biológica podamos asociarnos o tocarles las puertas. Y una de las cosas importantes también que nos permite es que ellos van a fortalecer. Una de las cosas es que ellos también canalizan fondos para fortalecer las capacidades o para la implementación propia. Uno de los documentos que también quiero socializar con ustedes, que es importante que conozcan, es la perspectiva mundial número 4, que es fruto de todos los informes nacionales que el país hace, que cada país firmante hace al convenio de diversidad biológica. Nosotros como país hemos hecho el quinto informe nacional, quizás muchos de ustedes ya los tienen en CD, y este quinto informe se suma a todos los informes nacionales y sale la perspectiva mundial. Estamos próximos a iniciar la elaboración del sexto informe del país, y ahí muchos de los que estamos avanzando, muchos de los que estamos avanzando en la gestión nacional y en la gestión regional, con sus estrategias, se va a poder reportar. Ustedes van a poder hacerse visibles a nivel global en cuanto a logros y avances en la implementación de las estrategias con aquellas que las tienen. Y aquellos que están en proceso pueden reportar parte de la biodiversidad que están encontrando en sus regiones. Entonces, todo esto va a ser un insumo muy rico para contar a nivel global con la perspectiva mundial número 5. Y ahí ustedes tienen el link que puede servirles, ¿no? Y que puede ayudarles a seguir, yo no digo navegando en este sitio, sino buceando. Prácticamente van a bucear en una página muy, muy importante con muchas herramientas. Otro de los temas importantes es cómo enfocamos este tema a nivel nacional. A nivel nacional, nosotros tenemos un convenio, para resumir, tenemos un compromiso, tenemos protocolos asociados a ellos y contamos con una estrategia nacional, ¿no? Que la ley 26.839 dice que es el principal instrumento de planificación. Entonces, ustedes ya tienen más o menos todo el marco internacional traducido o priorizado en una estrategia nacional, ¿no? Tenemos nueve estrategias terminadas ya. Es un muy buen avance y permítanme que ustedes que vienen en representación de los gobiernos regionales felicitar a aquellos, felicitar a aquellos que han podido terminar su proceso, ¿no? De esas nueve estrategias regionales de diversidad. Tenemos 12 en marcha, no es que estén varados, 12 ya en marcha, ¿no? Ya sea en proceso de aprobación o en proceso de actualización. Pero hay cuatro que todavía tenemos que acercarnos y ser un poco quizás más incisivos o tener mayor comunicación, porque quizás tampoco somos un equipo pequeño acá en el Ministerio del Ambiente, pero sí estamos muy dispuestos a iniciar las acciones para poder tener el país, el país cuente con sus estrategias regionales. Hay una estrategia que responde a la Convención Ramsar. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta todos esos instrumentos para a la hora de formular las prioridades tengan esa visión de transversalidad. Y uno de los, y como les mencioné al inicio, hay también instrumentos y normativas que hay que considerar, ¿no? Que no podemos dejar de lado. Si ustedes ven, ¿qué es un instrumento de gestión? El instrumento de gestión es una herramienta de planificación para la determinación y cumplimiento de objetivos y metas, los cuales contienen un conjunto de acciones que se implementan con un objetivo y un fin propuesto. Entonces, si este concepto que está citado lo trasladamos a nuestra gestión de la propia diversidad y al instrumento que queremos hacer es que vamos a pasar un proceso que se genera bajo la necesidad de incrementar acciones para reducir la pérdida de la diversidad biológica. Entonces, si la región reconoce dentro de su diagnóstico cuáles son esas amenazas, cuáles serían las acciones inmediatas para frenar, para reducir, ¿no? Para negociar, para darle valor a la biodiversidad. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando visualizamos el tema de gestión y con un instrumento que es la Estrategia Regional de Diversidad Biológica. Como ven ustedes, iniciamos el proceso de asobramiento con la guía que ustedes ven. Esa guía fue el insumo ya que muchas, bueno, algunas de las regiones nos adelantaron al proceso nacional, y déjenme decirles que están avanzando, pero ahora ya con la formulación de la estrategia y la actualización de la guía, ustedes van a contar con una orientación mucho más puntual para la formulación de esas estrategias. Ustedes ven ahí las estrategias que están en proceso, que están en actualización y las que están en implementación, ¿no? Una de las cosas también que vamos a ver es cómo es que se formuló la Estrategia Nacional, ¿no? Cómo pasamos ese proceso ya que nos encontramos en esta fase ya de implementación prácticamente. Entonces, esto es importante cómo se definió la estructura. Nosotros recomendamos a veces modelos de estructura de algunas estrategias regionales que se han formulado, pero aquí yo quiero mostrarles la estructura que consideró la nacional. Primero, la situación de la biodiversidad a nivel nacional, ¿no? Después, el proceso participativo de la formulación. Ahí tiene que estar bien reflejado cuántos actores fueron consultados. Nosotros tuvimos especial interés con las comunidades indígenas, tuvimos especial interés con los sectores, propiamente dicho, porque por eso que se me vienen las ideas, por eso que recalcamos que el gobierno regional que lidera este proceso tenga a las direcciones regionales sumadas a este proceso, ¿no? Nosotros tuvimos mucha atención a acercarnos a los sectores, a cada uno de los sectores, ¿no? Que tenían competencia y que no tenían competencia directa, pero queríamos de alguna manera que ellos conozcan el documento y lo adopten dentro de sus planes operativos. Otro punto es ya, per se, la estrategia misma con su visión, con sus principios orientadores, que pueden ustedes también considerarlos, pueden rescatarlos en sus propios instrumentos, ¿no? Cuáles son esos mecanismos de seguimiento y implementación, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos mecanismos y los objetivos estratégicos? Hasta ahí es la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, una estrategia al 2021. Pero, como ya ustedes han escuchado en alguna oportunidad, en una oportunidad nuestro director, cuando dice de que la primera estrategia no contaba con indicadores, esta estrategia para poderla implementar, sumamos en un solo instrumento una estrategia nacional y un plan de acción al 2018. Por eso nosotros estamos muy, muy pendientes con todos los sectores para ver cada periodo anual cuánto estamos avanzando, ¿no? Entonces, aquí hay un plan de acción, hay seis objetivos estratégicos, hay 13 metas y 147 acciones. Ese es el instrumento nacional, ¿no? en donde no estamos diciendo, y repito nuevamente, que tenga que ser así. Nosotros damos la libertad al gobierno regional a que define su prioridad de estructura, a que define sus objetivos en cuanto al estado de la biodiversidad propia de su región. Quiero poner esta lámina, ¿no? Porque es una lámina interesante porque da dos cosas. Nos da la ley 26.839, que es la ley madre y su reglamento, que determina que la estrategia nacional es el instrumento de planificación nacional de la diversidad biológica. Y esta ley habla de que también es el mecanismo por el cual cumplimos el convenio. O sea, es nuestra estrategia. Entonces, los enlaces y los puntos de encuentro se tienen que dar como una situación mea concatenada. Y un texto acá bien importante que quiero resaltar es Los recursos de la biodiversidad constituyen actualmente un importante activo para asegurar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Este es un texto muy importante para la gestión que vamos a desarrollar con nuestros instrumentos. Vamos a tocar muy rápidamente cada uno de los objetivos de manera gruesa para que ustedes vean. Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos. Aquí hay tres metas. La gestión sostenible, y ahí nos hemos puesto unas metas en el nivel terrestre y una meta en el nivel marino. Esto, lógicamente, no salió porque simplemente lo pusimos. Evaluamos cuánto podemos contribuir a las metas globales y cuántos los sectores responsables pueden contribuir a una meta nacional. Y salió. Es bien ambicioso, para el tema marino lo es, pero es necesario hacerlo. Todos esos gobiernos regionales que tienen competencia marina, por favor, tomar atención en esto. Cómo contribuimos todos a que este 10% se dé en alianza con los actores competentes o las instituciones responsables competentes. 15 planes de acción. Eso también es bien importante. Al 2020, 21 es nuestra estrategia, tenemos que tener 15 planes de acción en implementación. No solamente nuestros libritos. No queremos que la estrategia sea un librito, tampoco la regional ni la nacional. No queremos llenar bibliotecas. Queremos acciones puntuales que hagan retroceder y dar resultados. Tenemos el tema, la meta 3, con el tema genético. Hay 10 programas de conservación y aprovechamiento ahí. Muy interesante que está relacionado al tema genético. No necesariamente, pero sí a programas de desarrollo, de conservación. El objetivo 2 es incrementar la contribución de la diversidad biológica, mejorando la competitividad del país y la distribución equitativa de los beneficios. Y ahí hay dos metas. Los servicios ecosistémicos, reconocimiento y puesta en valor de los bionegocios, con valor agregado, y todo el tema del protocolo de Nagoya. Tenemos el tercer objetivo, y ahí ven el tema de equidad también. Reducir las presiones directas e indirectas para la diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos. Y ahí está todo el tema de conciencia y valor de la diversidad biológica. Se incrementa en un 20%. Ya hay unos indicadores que se están trabajando, algunas evaluaciones donde hay regiones que van a ser consultadas en el estudio de percepción. Van a haber encuestas en sus regiones, en el marco de Eurocotrey. Se ha priorizado eso porque gracias a ese fondo hemos podido generar un estudio de percepción pública, en general para evaluar cuánto está el conocimiento de la biodiversidad en esas regiones y tener una muestra aleatoria. Y esperamos que en los próximos años podamos seguir haciendo en las otras regiones para tener una muestra nacional. Los ecosistemas, reducir la tasa de pérdida en un 5%. La meta 8, control y supervisión y fiscalización. Y ahí hay un tema de especies amenazadas y de especies exóticas invasoras, que es lo que estamos tratando de avanzar como dirección. Bueno, este es el objetivo 4, que habla de fortalecer las capacidades en los tres niveles de gobierno. Este objetivo y este curso, este módulo que estamos haciendo virtual para ustedes, responde, es un esfuerzo que estamos haciendo para cumplir, pero a la vez también por el compromiso que tenemos con cada uno de ustedes. Y lo que queremos es la meta 9, fortalecer la institucionalidad. Es muy importante fortalecer la institucionalidad. Seguimos con el objetivo 5, mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la diversidad biológica o biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas. Y aquí tenemos tres metas. El tema del incremento del conocimiento científico, el desarrollo de tecnología e innovación. La meta 11, que es mejorando el conocimiento de la riqueza genética. Y la meta 12, que es mejorar la recuperación y mantenimiento y protección de los conocimientos tradicionales. Y por último, el objetivo 6, que es fortalecer la cooperación y la participación de todos los sectores de la población para la gobernanza de la diversidad biológica. Y tiene una sola meta, la meta 13, que es la gobernanza participativa, que es ese enfoque, el fortalecimiento de la gobernanza para la gestión de la diversidad biológica. Continuando, yo les dije que quería que conozcan al secretario Braulio de Sousa y con un tema bien importante, ¿cuándo se dio la COP acá en Perú? La iniciativa de nuestro secretario del Convenio de Sousa Biológica es mirar las sinergias con las tres convenciones de Río. Y se formó una declaración con dos afirmaciones bien interesantes. Reconocer el vínculo estrecho entre la agenda de diversidad biológica y la agenda de cambio climático hacia una mitigación y adaptación es fundamental. Se tiene que reconocer eso. Esta declaración contribuye a reforzar la importancia de la investigación científica relacionada al cambio climático no solamente en el Perú, sino también en la región. Sostuvo nuestro viceministro en esa reunión. Y el otro enunciado, que también quiero leérselos, es hay que reconocer que los ecosistemas no son simplemente receptores de impactos, sino también parte de la solución orientada a la adaptación. Ello pasa por manejar mejor las fuentes de agua, los bosques, es decir, determinados bienes y servicios ecosistémicos que van a ser fundamentales en cualquier intento de mitigar emisiones o adaptaciones al cambio climático. Esto es un tema para que podamos nosotros ir viendo que hay una transversalidad de temas en la gestión de la diversidad biológica. Y pasamos a los mecanismos de avances en la implementación. ¿Cuáles han sido esos mecanismos? Hay una Comisión Nacional de Diversidad Biológica que está agrupada por más de 20 instituciones y que elabora planes bienales. Estos planes bienales se formulan con talleres, con representantes de los sectores a nivel nacional y formulamos prioridades que esta comisión va a atender. Este espacio vendría a ser un paralelo a la CAR, por ejemplo. La CAR, la Comisión Ambiental Regional, que es la que ve los temas ambientales, donde interactúan estos espacios, los sectores, es parte de esta CAR, el Grupo Técnico de Biodiversidad. Entonces, la idea es que los temas puedan ser viéndose en estos espacios, estos mecanismos, este mecanismo es un espacio. La CAR es un espacio, el Grupo Técnico es un espacio, la Comisión Nacional de Diversidad Biodiversidad es un espacio. Otro de los temas también importantes es el organizar la información biológica, que es un mecanismo, la información es un mecanismo. Al inicio les puse una lámina de varios círculos, donde hay, todos esos son instrumentos, educación, financiamiento, todo esto. Pero quiero resaltar los que hablan en parte del involucramiento, el trabajo que hay que tener para involucrar a todos los actores en la gestión de la biodiversidad. Por ejemplo, en el objetivo global habla de mejorar la implementación, perdón, sí, la implementación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidades. Eso es lo que dice lo global. La meta 19 dice compartiendo información y conocimientos, ¿no? Pero la meta nacional, ¿qué dice? ¿Para qué queremos hacer eso? A favor de promover una mayor movilización y acceso de datos, por ejemplo, alentando el uso de normas y protocolos de información comunes. La información debe estar organizada. Ustedes, con los diagnósticos de biodiversidad, están generando una serie de data que tiene que estar organizada en un aplicativo, un mecanismo, ya estamos viendo cómo es que vamos a organizar esa información con las regiones, ya hemos empezado las comunicaciones. Entonces, hay una serie de información producto de este proceso que no debe quedar en papeles ni informes, sino que debe generar un insumo para poder monitorear, para poder generar indicadores y para poder evaluar a si empezamos y cómo estamos de aquí a los próximos cinco años. Otro mecanismo es que no es información, no es el dato per se el que vamos a organizar, sino ese dato por sí solo no vale, es el procesamiento de los datos el que nos va a dar resultados y nos va a dar productos de información. Y esos productos de información se pueden dar en todo nivel y eso es importante porque acuérdense que yo les dije que había dos artículos que no se implementaron en el convenio, el tema de educación y el tema de información. Entonces, es muy importante, ya que estamos trabajando con una, en la generación de una plataforma nacional de información en biodiversidad, esta plataforma es un mecanismo para organizar la información y para poder articular la información de todos estos procesos que se están dando. ¿no? Ahí está todo, es solamente un ejemplo que les estoy dando de toda la interacción de actores que hay para la generación de información y procesos que se dan. Hay redes mundiales también que han firmado con este convenio y que pueden ser alianzas, se los pongo acá para que ustedes los tengan como insumos en su proceso. Hay, también hemos avanzado en el tema de especies exóticas invasoras para hacerles un símil. El plan estratégico lo tiene en el objetivo B y la meta de Aichi dice, al 2020 se habrán identificado y priorizado especies exóticas invasoras, las vías de introducción, se habrán controlado y erradicado las especies prioritarias y se habrán establecido medidas para gestionar las vías a fin de evitar la introducción y su establecimiento. Esto es lo que dice a nivel global. ¿Cómo lo traducimos en la estrategia nacional? Hay un objetivo 3 que dice reducir las presiones directas para la diversidad biológica y los procesos y sus procesos ecosistémicos. Entonces, ahí nosotros podemos ver una meta 8 como lo, no voy a leer todo para que, porque ustedes pueden, pueden tener acceso a la información y hay dos actividades puntuales, una al 2015 que ya estamos trabajando y que muchos de los gobiernos regionales ya están iniciando las acciones con las encuestas, con identificar sus acciones de control y el 2016 el tema de protocolos. Entonces, y ahora con la nueva ley como les he comentado con algunos gobiernos regionales tenemos una sinergia con el Servicio Nacional Forestal donde vamos a articular muchas acciones in situ en las regiones. Con esto terminamos la sesión de hoy. Nos vemos en una próxima. muchísimas gracias con todos. Gracias. Gracias. Gracias.